... Prefidieron el martirio antes que renegar de su fe. Su sangre será semilla de nuevos cristianos. Acabarán por convertir al imperio. ¿Cómo vivían? ¿Cómo defendieron su fe? ¿Cómo la propagaron por todo el orden? Desde Roma a Bizancio. Desde los pueblos del Oriente hasta los de Occidente. Toda una civilización va a inspirarse en el ideal del Evangelio. Cuando el paganismo, la barbarie y las herejías parecían a punto de triunfar, ¿cómo logró prevalecer la religión del amor? ¿Por qué tantos cristianos se entregaron a la austera vida de un monasterio? ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia? ¿Qué herencia nos han legado? La historia nos enseña nuestras raíces y las claves del futuro. Los primeros cristianos.